Hola, me quiero comentar, preparen a su grupo, porque vamos a hacer por el mundo el concurso de la... Usted con sus ganadores va a salir y empieza a elegirlo, cuando uno de los tres colegas, y vamos a hacer por el mundo el concurso de la gente, y vamos a hacer por el mundo el concurso de la gente. ¿Listo? ¿Listo? Llega. ¿Listo? Llega. ¿Listo? Llega, me acaban de decir algo. Luego vamos a colocar el pedazo de la psicomotor. Todos ustedes que son sus chicos, usted va a elegir la coreografía unida al coro. ¿Listo? Por ahora, usted va a ser el jurador, por ejemplo aquí, van a elegir la mejor coreografía.